Tengo ganas de stoppear con Syndra Tengo ganas con matcha para stoppear ¿Me escucha medio bajo? Ah, ahora cambio el micro, que antes estaban hablando mucho Ahí sí Ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí Este matchup debería ganar los Venge Mejor blind pick que el mic A mí me gusta mucho blind picker suave, siempre que es muy fuerte O sea, tiene matchups malos, pero los Puyi sobreguir igual ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eresa! No sé por qué no flashó uno. Esperó demasiado, mira esta ¡Uff! 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 Es que no, no pensó que tenía tan de lo, no pensó que le iba a matar con ese combo, estaba esperando el TP. Los enemigos fue eliminado. Ay, en serio, no me hagas la kill que baja, bueno. Enseño a matar en el medio de las dos terras. Oh, lo haja. No tiene TP, lo voy a meter low. Ah, la pide, la trolleo Uh, la trolleo heavy, man Perdió toda esta wave y más encima murió Se puede suicidar, no, man Oh, shit No te puedo creer que me metió la Q Pensé que lo mataba con los minions encima Me metió una Q, y jesucristo, man Con el smite, tiró el Q de smite y me la hizo bajar What? Cómo no va a escuñar eso? Qué falso, man Se armó, se armó, se armó Igual no había con el pedo Ay, tiró el Q de smite, se me la tiraba a mi Creo que estoy un poquito fidedito Está el Rumble acá Ay, mi rey, cuidado Tengo más que la mierda con lo deletie Milbiver, mi rey, esa Azul Igual me he dado cuenta que últimamente como que a la mayoría le gusta que Los que juegan LOL juegan más trajcal, más que weyar Como que de a poco fui cambiando eso Porque antes todos veían, onda, la gente que veía stream Veía LOL solamente con Onda, con las personas que weybean, no sé, vendetta Todas cosas así, más que a los pro players Están Lid por abajo Ah, creo que no va a matar Aunque el API te queda Por lo menos es el Lobo, ¿hue? Así pueden FASCARD es el El par? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Aprendiste algo de portugués jugando en...? ¡Obvio wey! ¡Ufalo Caleta! Mucha diferencia entre Lassi y BR... Antes no había tanto wey, pero ahora que si fueron los proplayers hay Caleta diferencia wey Te juro que jugaban Lassi y son todos retardos Cuando se ponen a hablar en el chat ¡Hola amigos! ¡Ten cuidado que te van a gankear a todos! No, son super buenos Pero son ternitos wey Y LL, tenis que jugar todo perfecto Si no, no te sale el champion Literal, tenis que pegar todo ¿Viede o bueno? No, no te sale el campeón ¡Buenas veces! ¡Eres, lo que te sale el campeón! ¡Eres, lo que sale el campeón! ¡Se vale la pena que te sale el campeón! ¡Es posible que no te sale el campeón! ¡Ajía, no te sale el campeón! ¡Ajía, no te sale el campeón! ¡Eres, lo que sale el campeón! ¡S�랜 Barra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!